El Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada, Jivea, de la Universidad del Magdalena, recientemente publicó dos nuevas investigaciones sobre la especie conocida como rana arlequín, cuyo hábitat es la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de los estudios está relacionado con renacuajos de ranas arlequines y otro sobre el canto de una especie de estas ranas. Nosotros en la Universidad del Magdalena llevamos un proceso investigativo ya de varios años, ya tenemos alrededor de 12 años investigando las ranas arlequines de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos hemos dedicado a entender todos los aspectos comportamentales, ecológicos, reproductivos, entre otros, de estas especies. Dejando ver su pasión por la herpetología, con especialidad en los anfibios, el biólogo magíster Luis Alberto Rueda Solano, junto a su equipo de Jivea, con dos nuevas investigaciones en torno a las ranas arlequines, se sumó a la lista de las publicaciones en revistas de calificación Q1. Para la Universidad del Magdalena que los investigadores publiquen en revistas Q1 hace de esto un eco, ¿cierto? Porque el investigador está publicando en estas revistas Q1, van a ser citados y la Universidad del Magdalena como institución gana porque ese artículo o esa investigación que se realizó desde la Universidad del Magdalena va a tener una repercusión en el mundo científico, en el mundo académico, porque va a ser citada la institución donde ese artículo se realizó. Una de las investigaciones es una tesis de grado e hizo un compendio de todos los renacuajos y se describieron dos de las especies que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la otra, se realizó un estudio en el que se identificó que el alerquín de Santa Marta posee una amplia diversidad vocal, con cuatro tipos de cantos y los usa en diferentes contextos comportamentales. ¡Gracias!